y cuando disney no era de cristal a ver ya me llamó la la completa atención ponte un poco de lápiz labial aunque sea a los hombres que nos ven les gusta bienvenidos a noticieros se ven si soy su comentarista nuestra primera noticia barras 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 y ahora noticias serias según un reporte del sindicato de trabajadores del mar los empleados masculinos ganan 30 por ciento más que sus compañeras femeninas ah